Arranco ¡Y ahí va! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Más arriba un árbol? ¿Más arriba? ¡Sí! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Me cago en su puta madre! ¡Gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! C耶 ¡Vamos! ¡Vamos! la piedra siempre marcha en montar vale para para llevamos te ir de la curva y apura un poco más el freno también de revistas revisas de los codos revisas de los codos el aire y la curva apura un poco el freno delantero jepa 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 los huevos de corbata los huevos de corbata jepa 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 Guapísimo también, guapísimo, tranquilo, es que hay donde freña mucho, en la piedra, hay que llegar al paso ese, es que como te metes a la derecha, que te metes un poco de izquierda, pega el motor, a mi me da el motor, yo creo que me ha dado, yo creo que me ha dado, si de hecho, me he metido por el medio, porque ya no me he podido meter por la derecha, y si te dan cuenta, me he pegado a la derecha, yo lo he deducido por la tránsito a la derecha, este metido ahí porque la bicis, porque si la metes un poco de izquierda, en el golpe, se queda, claro, y no puedes embalarla y tirarle porque tiene el pino, yo necesito meter ahí por la mano del cine, y ver cómo está nuestro, vamos, nos cogan, 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 nos cogan. para que te cambien el modo ya si yo el otro día lo hice yo me salió entero otras veces no te voy a dejar algo distancia en cuanto llega en cuanto lleves un poquito aire de más yo no sé si lo voy a conseguir me va a bajar un pelín la tija el truco que trabajas un pelín la tija venga que voy para arriba no llevo demasiado aire atrás el otro día me salió a mí pero pero llevaba menos aire la llevaba más sí pero conforme llegas y le pegas un apretón y para y el equilibrio aguanta y la bici trasluta no pero le pegas el apretón que la bici coja inicia y una vez entonces cuando subes detrás amortiguas de atrás y la evidencia te la sube un poco más para arriba que suba juan no ves y cuando mira cuando pegas una pedada y la rueda te resbala es porque llevas mucho aire si yo llevo el bus lleva la llanta y está y yo llevo un bus que llevo un bus que hace mucho lo que pasa que para quitar la cubierta no puedo tengo que rasgarla bueno yo me pongo en modo eco porque yo llevo 500 no soy tan afortunado como vosotros y ahí va apurar el freno al máximo me pongo ¡Vale, tío! ¡Suscríbete al canal! he tenido dos libradas he tenido dos libradas esta es la última vez no llega a subirla y ya y 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 tenemos que venir con el motosierro andres hay que venir con dos motosierros aquí a los lados de los puños sabes y arrancar conforme pasemos por ahí y y y y y y y yo estoy diciendo andres que hay que pasar unos motosierros en los puños lo único como te que como te caiga y si se doble el manillar sabes que te queda sin patas y 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 preparados my god y 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 que vas a hacer senda nueva que vas a hacer senda nueva vale vale y 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 Ahora estamos con los arbolitos Andrés Puta zona tío, más guapa Uy su puta madre Me recuerda esto a mi chinchilla tío Me cago en su puta madre, que buena Ya estamos Ya estamos con los arbolitos Me cago en la puta Derecha ¿Por dónde? ¿Pero por aquí? ¿Pero por qué? ¿Pero por dónde? Derecha 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 Me la quitas, si, yo me tengo que ir, me he hinchado un poco, si, hielo, ibuprofeno, ha dejado la mejor bajada para el final, bueno es que aquí son todas buenas, Se mira que aquí ya bajes aquí y te vas, te vas por los río Fer que está ahí, te vas aquí y te vas por las infertillas, hasta que es la última para que alquillar, te vas con nadie mejor, a la monta de aquí, a la monta de aquí, y te vas con nadie, y pero y